Esto es una estrategia que tenemos hace varios años, digamos, con las brigadas sanitarias. Lo que hacen es un recorrido estratégico de toda la ciudad capital y con estos operativos, nosotros estamos acompañando, por ejemplo, hoy el operativo está acá en la Plaza Temática y estamos haciendo el trabajo en el barrio San Francisco. Así que los brigadistas están visitando casa por casa, no solo haciendo el descacharrizado de las botellas, tapitas, todos los lugares donde puede haber larva de mosquitos, sino también hablando con la familia y buscando casos febriles. Nosotros estamos en temporada en la que hay dengue y una forma de detectar esta patología es buscando en los domicilios personas con fiebre y si en el caso de que encuentren, les dicen que tienen que ir al centro de salud, digamos, porque siempre la visita al centro de salud temprana ayuda a salvar vidas. Hace muchos años se trabaja en esta temática y la consulta también es histórica. ¿Qué debemos hacer en nuestras casas? Lo que tenemos que ser conscientes es que nosotros vivimos con un enemigo que es el mosquito. Y el mosquito está en nuestras casas, en los floreros, en las botellas que nosotros tenemos, que ponemos boca arriba, con el pico hacia arriba, juntan agua y el mosquito lo que hace es colocar los huevos en estas botellas, ahí se genera la larva y de la larva nace el nuevo mosquito. Después aparece una persona enferma, ese mosquito la pica y ahí al picar a otra persona contagia la enfermedad. Entonces una forma de disminuir esta enfermedad es descacharrizando, sacando todos aquellos elementos que junten o recipientes que junten agua de nuestras casas y de esta manera disminuimos los mosquitos. Doctor, este trabajo de brigadas no solamente se realiza en el marco de este operativo, ¿hay brigadas por toda la ciudad? Sí, hay brigadas acá en toda la ciudad, hay brigadas en el interior. Ayer, por ejemplo, estuvimos en la ciudad de Güemes, Belgrano, y en Güemes, por ejemplo, dejamos un destacamento de la brigada que van a hacer un trabajo intensivo en la localidad. ¿Trabaja con las municipalidades también? Se trabaja con todos los hospitales del interior y en concordancia con los municipios. O sea, se genera estrategia, por ejemplo, en la cual actúa hospital local, municipio, escuela, entidades de la ciudad, digamos, y se hacen brigadas y recorren el casa por casa.